Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Ghost Runner Tiene parkour, violencia, sangre... Aquí un pequeño resumen, ¿vale? El trailer. Es muy frenético, tengo que decir que es bastante frenético y eso me mola mucho. ¡Toma! Partiendo gente por la mitad, cortas cabezas, de todo, todo. ¡Yahuu! Está bastante guapo. Pero todo, saldrá el día 27 de octubre, ¿vale? Esto es una pequeña demo, bastante cortita, pero muy, muy chula. Y aquí empezaríamos. Aquí tenemos al crack. Lo he dicho, esto tenemos a nosotros, vamos a darle a jugar. Yo ya he jugado, ¿vale? Pero, bueno, empecemos de nuevo. No preocuparse, que no os cunda el pánico. Lo he dicho, si este vídeo tiene mucho apoyo, bueno, aunque no lo tengan, me voy a comprar el juego sí o sí, ¿vale? Y nada, aquellos que quieran jugar al juego, está disponible actualmente en Steam, ¿vale? Y se me ha ocurrido algo, de eso se le ha ocurrido a mi hermano. Y es que si os lo descargáis, si hacéis un buen tiempo, me enviáis en plan el tiempo, lo podemos poner en el vídeo cuando saque este, ¿vale? O si no, en otro. ¡Toma! ¡Let's go! Lo he dicho, tenemos el WASA para movernos, ¿vale? Estoy viendo aquí el tema de los gráficos y tal, que no se vea... Si se ve mal, me lo comentáis, ¿vale? Tenemos el tema de deslizarse, agacharse, ¿vale? La de arse las paredes. También tenemos un pequeño flash. Deslizarse. Básicamente, a ver, yo ya he jugado bastante, he jugado, no sé, como una hora o cosas así, ¿vale? Casi me mato, ¿eh? Si me caigo, pues empiezo de nuevo, es lo malo. Pero es lo que mola, ¿vale? Que sea tan frenético. Ay, perdón, estoy encima. Vamos para abajo, crack. Mira, como veis, puedo esquivar, ¿vale? Cuando les odie el tema del teleport, ¿vale? Yo lo que hago es ponerme en cámara lenta, mira. ¿Veis? Y puedo esquivar las balas, como estoy en cámara lenta. Ah, me he caído. Qué imbécil soy coño, what the fuck. Tú te crees. Me he caído, tío. What the fuck. Venga, me voy a esquivar. Toma. Puedo esquivar. Cuando estén capa lenta, puedo esquivar para todos lados, ¿vale? No. Vale, ese ya ha muerto. Al principio son dos niveles, ¿vale? El primero me lo he llegado a pasar en dos minutos veinte, que es este. Vale, dos minutos y diecisiete para ser exactos. Pero bueno, ahora como estoy explicando tal y cual. Voy a dar en prima, adentro. Pero es bastante complicado, ¿vale? O sea, puede parecer fácil y tal, pero... Pero no lo es para nada. Fuera, boom. Y bueno, y además si vais enterando ya de la historia y tal, pues mola bastante. Le he dicho, ahora mismo lo estoy haciendo bastante fácil, para así decirlo, porque ya llevo... Ay, por Dios, gracias a la gente. Lo estoy haciendo bastante rápido, porque ya lo he jugado bastante, ¿vale? Ah, muy bastante rápido, entre comillas, porque estoy comentando y más lento. Que ya se complica algo más. ¿Ves? La caña que te parió. Venga, en el momento que me matan... Con solamente pegarme un tiro... Empiezo nuevo, vale. Vamos a ir por aquí, que se me hace más fácil el recorrido. Me cago en un sampito pato. Lo he dicho, antes lo he dicho en dos minutos diecisiete con cero bajas, ¿vale? Es decir, me he matado cero veces. Así mi récord. Vale, vamos para arriba. Faltaría uno más, que está justo allí. Y aquí lo tenemos. Toma. Aquí habríamos pasado el primer nivel, ¿vale? Ha sido, fíjate. Bueno, tres minutos con nueve, tres muertes. Mi récord ha sido el de dos minutos diecisiete con cero muertes. Pasamos al siguiente nivel. Obviamente esto es como una introducción, un tutorial, ¿sabes? Pero el tutorial canalita. Que el primero me lo he hecho en cuatro minutos y el segundo creo que han sido en ocho. En total han sido como diecisiete minutos para dos misiones. Y el siguiente intento que he hecho ha sido en ocho minutos, ¿sabes? Ahora en este caso han metido el tema del ganchito, ¿ves? Que en este caso ha crecido el techo. ¡Ah! Me caigo. Mira que no me he caído, tú. Agachamos. Vale. Oye, mete mucha cosa, tío. Fíjate, este es el segundo nivel, ¿sabes? ¡Taca, taca! Uno menos. De milagro, tú. ¡No! De milagro, tú. Vale. ¡Fuera! ¡Boom! Vale, ¿dónde es? Para allá. Para allí, sí. Vale, aquí es bastante complicado, ¿eh? De hecho, en este momento se me ha complicado bastante, tío. Taca, 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 taca. ¡Uah! De todas maneras se me había olvidado matar a uno. La madre derecha. ¡Joder, macho! ¡Yep! ¡Oh! ¡No! ¡Qué imbécil sido, tío! Me he confundido de dirección. La madre me parió. Espérate que me he confundido de lado. ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! Vale. Es que son... Me cago en... Me están matando más que nunca, ¿eh? Madre mía. Ahora que estoy en directo. La madre que te parió. ¡Fuera! ¡Joder! Tienen aimbot. No van coñe, pero tienen un aimbot que te cagas, ¿eh? Casi, por ejemplo, cuando estoy aquí... ¿Ves? O sea, cuando estoy aquí en cámara lenta es como que no se ve tanto, ¿sabes? Vale, ahora sí. Casi no llego. Me he tocado a este. Vale, en principio ya estaría este. Vale, bien. ¡Vámonos! Es bastante tensito. Vamos a liberar al prisionero, ¿vale? Que es esa voz que nos está hablando todo el rato. ¿Vale? Que es como nuestro... Bueno, es el que nos cuenta una historia, ¿vale? Y no sé los requisitos de este juego, ¿verdad? No sé los requisitos mínimos. No sé los requisitos mínimos, ¿vale? Para el juego. A mí me recuerda mucho a... A Hyper Escape, gente. Pero muchísimo, ¿eh? De hecho, la máscara del tío me recuerda a Hyper Escape totalmente. ¿Quién eres? Vale, queremos que siga este pequeño camino, ¿vale? Que como veis es casi invisible. ¡Uh! Se me caigo, empiezo nuevo, ¿vale? O sea, es así de guay. Esto realmente es un speedrunner. O sea, esto más rápido que me lo haga, pues mejor. De hecho, este ya he jugado varias veces, ¿vale? Este me mola mucho. O sea, esto me molaría que fuera mucho más largo, que me imagino que a lo largo del juego, pues será, ¿vale? Así en plan, no sé, mola mucho. Que tengas que literalmente ir corriendo, vaya. Mola, eh, mola bastante, tío. Mola muchísimo, tío. Como ella se llama herself, ahora. 20 años atrás, ella se metió contra mí. Es tú que estaba tratando de salvar. Tú has fallado. He dicho, voy siempre utilizando a mitad, porque es lo más rápido. Al menos eso creo. Le he dicho, el juego tiene una historia, ¿vale? Y pues eso. Espera ir leyéndola. Pase que es para jugarlo varias veces. Yo como ya lo he jugado, pues ya lo he estado escuchando y tal, ¿vale? Tengo que hacer primero aquello. ¿Qué es la Tauro de la humanidad? Una megastrícula que una vez ha habido un millón. Ha sido bajo mi cuento desde que se creó. A casi desesperado. A esta demo, ¿vale? Y más tarde jugaremos a la Amnesia, que también será subida en el canal, ¿vale? Vale. Es que a mí, no sé, creo que estoy hecho para juegos de este estilo, tío. En plan, súper frenéticos, así rápidos, que sea, pues eso, pensar rápido, actuar rápido. O sea, me mola mucho. Aunque en este momento puede ser poca leche, ¿no? Pero bueno. Me he caído, tío. No voy a caer ahí nunca, tío. ¿No se llegó? No. Vale, sí. De milagro. Me he caído ahí. La primera vez que me caigo ahí, tú. Madre mía. Y tú para hacerlo rápido. Vamos, venga, venga, venga. Y encima como tiene un suelo que prácticamente no se ve, como estáis viendo. Vale, vale. Vale. Me tengo que tirar mi embarazo, ¿no? Sí. Ah. Bueno, tengo que esperar a que vuelva. Sí, todo esto será subido. Bueno, todo lo que se juega en directo y tal, luego se resube en el canal secundario, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Vale, este es un saltito. ¿Cómo moriste? Es una puñalada trampera. ¿Qué? 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 la gente de la torre dharmatower necesito más respuestas y los vas a obtener por ahora, confía en mi el maestro clave es tu enemigo y un tirante que aparezcan así en plan, en el aire ostia, vayos la caza morrea y te voy a ir saltando a la nada mola, eh para poder hacerlo primero salta y aquí se acaba en este caso la demo, vale gente, lo he dicho, es bastante corta pero nos da a entender, ostias, pues de que va el juego prácticamente, vale, he terminado en 9.52 la primera vez lo hice en 17 minutos porque estuve leyendo tranquilamente todo, eso, paso a paso, vale la vez que lo he hecho más rápido han sido 8 minutos vale, bueno, no lo estáis viendo ahora, pero bueno, justo ahí lo estaréis viendo, vale la primera vez lo hice en 17 bueno, la primera más rápido en 8 minutos y en esta, porque ha ido así más lento y tal 9.52, lo he dicho, en principio jugaremos cuando salga el 27 de octubre vale, porque tiene muy buena pinta sinceramente y nada, tenemos un 20% si compramos o si reservamos el juego obviamente lo voy a hacer, porque coño, si me lo voy a comprar por qué no reservarlo, ¿sabes? así nada, espero que os haya gustado mucho este jueguito si queréis que lo traiga el día 27 cuando salga, pues perfecto sinceramente, no sé de qué empresa es no sé si es un indie y tal y cual pero está muy bien hecho a nivel gráfico a nivel de jugabilidad, a nivel de audio la música está chula ese narrador mola muchísimo y no sé si lo traerán en español al menos el audio, pero bueno están los subtítulos que algo es algo poco menos